¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork. La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com Marley Coffee. Un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee. Un café para todos. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho. Desarrollando experiencias. Publimetro. El diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin. Agua Alcalina Premium. PH 8.0. Desde Limache. Para toda la región. Un lujo de agua. 45. By Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presenta Sin Filtros. Hola a todos. ¿Cómo están? Soy Gonzalo Feito. Conductor de Sin Filtros. Semana corta, pero semana intensa. A continuación, les quiero dejar lo mejor que ha pasado esta semana en Sin Filtros. Podemos hacer un poquito de arqueología tuitera porque acá mucho también de lo que estuvo pasando en la elipsi y en el entorno. Tiene que ver también con algunos tuits, ¿cierto? Que hizo el presidente de la República, Gabriel Boricche, en el 2011. No tengo entendido, Carlos. 19 de 2011. Será bonito cuando nos sintamos que la parada militar le pertenece solo a unos pocos. Pero más bonito será cuando no tengamos parada militar. Pancho Rego. Mira, el presidente tiene el grave problema de que cuando era diputado, cuando fue oposición, tenía un problemita que se llamaba incontinencia verbal. Y eso se le escapaba a los deditos. Y en los deditos se ponía a escribir mucha cuestión, mucha tontera. Entonces, más allá de las cuestiones que ha tuiteado el presidente históricamente, hay que recordar un poco lo que significa el 19 de septiembre, el Día de las Dueles del Ejército, y que constituye básicamente una fiesta popular del pueblo. Fue el pueblo de Chile el que se manifestó ya hace 200 años. Concurría a ver estos ensayos que realizaba nuestro ejército. Se fue transformando con el paso del tiempo en una institución propia. Y es porque la gente quería ver a sus militares. A la gente le gusta ver a sus militares. Y cuando ya se decreta el día 19 de septiembre, como el Día de las Dueles del Ejército por el expresidente Ramón Barros Luco, a todos nos gusta mucho que la gente pueda ir a ver a sus Fuerzas Armadas. Y lo estuvimos dos años fuera. Fueron dos años en los que la gente no pudo concurrir al Parque O'Higgins, a la Lipsi, a ver una fiesta popular, chilena, institucional. Y yo estoy muy contento que después de estos dos años, de estos tres años, la gente haya podido, mis vecinos de Santiago Centro, hayan podido volver al Parque O'Higgins a celebrar a nuestro ejército. Eso me tiene muy contento. Lo segundo es que la institucionalidad se defiende y se respeta siempre. Se en medias tintas. Y acá lo que nosotros defendemos es la institucionalidad no de Gabriel Boric, sino que del presidente de la República de Chile. Y eso es fundamental para todos aquellos que nos declaramos de corazón republicanos, que creemos en la República, que creemos en la institución de la separación de poderes del Estado. Y eso también es un tema muy relevante porque lo que estamos haciendo es ratificar el cariño de las bases chilenas, del pueblo de Chile, con su institución. Y vaya que la elección nos dio el pueblo el 4 de septiembre al rechazar un texto constitucional que iba precisamente contra la unidad del Estado, que estaba pasando por encima de los símbolos de la nación. Y eso es muy interesante porque el presidente tiene que tener cuidado. Y esto es súper importante porque ese mismo pueblo que hace dos años lo levantaba, lo subía en las encuestas, que lo llevó a la presidencia de la República, es el mismo pueblo que se le está viniendo en contra. Y es un pueblo que se le está viniendo en contra no porque le caiga mal el presidente, por las boricosas, por andar con el cierre abajo, por no ponerse la corbata, sino porque no hace su pega, que es gobernar. Y ahí el pueblo es muy inteligente y está dando señales políticas. Y yo creo que eso el presidente tiene que empezar a leerlo de a poquito. Y con esto cierro, porque hoy día lo dijo la ONU. Quizás nos equivocamos al querer establecer ciertas soluciones cuando no teníamos la práctica para poder hacerlo. Lo dijo hoy. Eduardo, ¿qué le pareció lo de la parada de gritar? Los tweets de Boric. Lo primero es decirte que por ningún motivo uno puede hablar que la gente salió a la calle a ver la parada. Normalmente son un grupo de personas, sí, está bien, familiares, muchos, digamos, de los que están marchando. Pero yo estaba entretenido viendo por televisión y escuchaba al locutor oficial de la parada. Entonces, nuestras gloriosas fuerzas armadas, respetuosas de los derechos humanos, honradas como las que mejor. Yo me imaginaba que estaba viviendo en otro país. Porque acá, por lo menos, en la historia de Chile, hay más de 30.000 personas asesinadas por las fuerzas armadas chilenas, que siempre ha considerado al pueblo y a los trabajadores como el enemigo interno. Por otro lado, tenemos nosotros todo lo que fue recientemente el levantamiento popular, la gente con daños oculares, más de 44 asesinados, sin contar, digamos, todos los que todavía están presos políticos. Entonces, esa cosa que se quería colocar de cara al escenario, que estábamos frente a unas fuerzas más increíblemente honradas, y yo pensaba en los generales que han desfilado, ¿no es cierto?, presos por corrupción, el Paco Gate, el Milico Gate, esto, esto y lo otro. Entonces, yo decía, de verdad, debo estar en nuestro país, me equivoqué, voy a cambiar el televisor, ¿no? Y la verdad, las cosas en lo que está planteado y va a seguir planteado, ¿no?, es transformaciones profundas. Se equivocan, pero totalmente, aquellos que creen que el 4 de septiembre, ¿no?, ganó acá aquellos que dicen, mira, hay que mantener todo tal como está. No, porque la gente en el fondo votó contra el sistema y votó incluso contra Boris. La gente que votó, ¿no es cierto?, rechazo, estaba rechazando al gobierno, a la vieja institucionalidad y también a algunos presos de la mentira. ¿Usted qué votó? Yo voté a prueba, yo trabajé por el apruebo como el que más, lo que pasa es que la gente que decía estar con el apruebo no necesitaba el apruebo, apenas necesitaba un empate técnico para seguir con la cocina institucional que ya habían instalado antes. Ese es el tema central. Ahora, quisiera que me dieran un par de minutos ya que está el diputado, ¿cómo se llama? Jorge Alessandri, ya que hace poquitos días atrás, ya, el 7 de septiembre, usted, diputado, a título de nada, hizo un montaje que realmente es espectacular. Tomó un afiche nuestro del tiempo del apruebo de ese momento, le sacó una fotocopia, más un afiche que habían lanzado los estudiantes sin firma y usted públicamente acusó que nosotros estábamos incentivando la evasión en el metro. Sí, somos parte del movimiento estudiantil a mucha honra y de todas sus manifestaciones, pero cuando nombró al Partido Comunista de Acción Proletaria usted se equivocó medio a medio, señor Alessandri, no puede hacer esas cosas tan ordinarias frente a la televisión y frente a toda la presa desde el Parlamento. Y le voy a decir más, nosotros nacimos el 8 de noviembre de 1979 de un grupo de compañeros luchando contra la dictadura. Entonces, cuando usted mandaba que el Ministerio del Interior metiera mano en lo que iba a pasar, se equivoca, porque todos nos vino una carcajada general. No pudo Pinochet con nosotros y va a poder usted y va a poder, como decimos, el Ministerio del Interior. Por favor. Porque le... Muchas gracias. Primero decir que ese día 7 de septiembre, muchas estaciones de metro de comuna... No, pero vaya al montaje, vaya al montaje que usted hizo con los dos afiches. ¿Por qué eso hizo? Pero Eduardo, pero que por favor construya la respuesta. En Chile todavía hay libertad de expresión, ¿eh? No, no. Yo sé que no es un sueño de país, pero tranquilo. El 7 de septiembre, muchas estaciones de metro amanecen con este afiche. Yo llego al Congreso, tomo uno de los afiches y le digo a la ministra Toa, que venía recién entrando, le digo, ministra, ojo con estos afiches, están en la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 5, dicen, venga a tomarse las estaciones de metro o a no permitir que funcione el metro en la tarde. ¿En la tarde ahí, caballero? Esto era a las 9 de la mañana, la convocatoria era 4 de la tarde y abajo venían 5 convocantes con su logo y uno de ellos era el Partido Comunista Acción Proletaria. Miente descaradamente porque esa era el afiche que hablaba de aprobar sin ilusiones ir a refundar Chile. Son dos afiches distintos. Búsquelo y muéstrenlo. Está bien. Que te pere, Jorge. Ahí está el afiche y lo que yo hacía era alertar al Ministerio del Interior no puedo meterle mano al Ministerio del Interior porque son poderes distintos. Entonces yo le decía a la ministra en su primer día, ministra, atenta porque es posible que esto ocurra en el metro y aquí salen las 5 organizaciones que lo convocan. La ministra no hizo nada y ocurrió y mucha gente tuvo que esperar dos horas. Miente el afiche. Miente el afiche, caballero. Lamentablemente no. Está en los medios. Yo llamo a todo el mundo que vea el afiche y va a ver que el afiche que usted habla no tenía firma. A ver, que termine, que termine. No, no. Lo importante no es si lo convocaba Eduardo Artés a esto o no. Lo importante es que... Ah, ahora lo importante no es la firma. Dos millones de personas se van a la casa en metro y ese día se demoraron tres horas y media más. Yo le decía Carolina Tobá, ojo, ojalá no ocurra esto. Ocurrió y ojalá por supuesto que no ocurra nunca más porque al menos en la región metropolitana y también en la quinta el metro es muy importante para los desplazamientos. Mira, si Eduardo Artés tuviera ese poder, imagínate. Ya, Aldo Duque, retomando un poquito lo que pasó en la elipsis Parada Militar, los tuits de Gabriel Boric, las pifias. Lamentable, mira, mira Gonzalo, desde 1915, como decía mi querido colega y amigo Pancho Rego, la Parada Militar es una institución que aglutina a los chilenos. Siempre ha sido así. La primera Parada Militar en Chile fue el año 1832 bajo portales. Posteriormente, ustedes saben cuándo se instauró el paso de Ganso en el año 1898. Ahí el ejército por primera vez puso el paso de Ganso y el presidente Ramón Barros Luco en 1915 dijo esto va a ser la fecha para conmemorar todas las glorias del ejército. ¿Y saben cuál es el origen el origen real de la Parada Militar? Nos entrega nada menos que don Alonso Bursilla y Zúñiga en la Araucana. Dice la primera Parada Militar realmente el primer destino militar organizó el toque caupolicán en 1557. O sea, es así de antiguo el homenaje a nuestra Fuerza Armada y los desfiles militares. Entonces, es una fiesta que aglutina, que une, que hermana a un pueblo frente a sus Fuerzas Armadas. Y tanto es así, don Eduardo, que es cierto, había una cantidad de personas que fueron efectivamente a la Elipse, pero en un rating histórico con más de un 42% de puntos casi todo China estaba viendo a la Parada Militar. A pesar de que le cambiaron el horario, a pesar de que le pusieron a las 10 de la mañana, sabe rating histórico para la Parada Militar. El pueblo de Chile quiere a sus carabineros, quiere a sus Fuerzas Armadas, quiere a su policía e investigaciones. Hay un vínculo inascendible y reemplazable entre el pueblo de Chile y su Fuerza Armada. Pepe, yo quiero celebrar por supuesto la gloria del Ejército como corresponde a un 19 de septiembre y da muestra de la preparación técnica y profesional que nuestro Ejército tiene. Ahora, a mí me gustaría, salvo el diputado Alessandri que sí lo hizo, que el resto pudiera condenar las pifes a la institución presidencial y no lo he escuchado hoy día, porque efectivamente lo más importante de ese día es el respeto a las instituciones y parte de nuestro Ejército es respetar las instituciones. Es que no lo dijiste tan claro porque uno debería aclarar bien condenar ese tipo de manifestación. Fue medio amarillenta, parece que... Pepe quiere imponer los términos de la convención, ahora quiere imponer los términos del panel, pero Pepe se la cedo y fue lo primero que dije. Hay que defender la institución de la presidencia de la República. Pero antes de que Eduardo intervenga, de verdad, No caigamos en eso, Pepe. No, no, vamos a ver. Mejor escuchamos compañeros. Antes de que Eduardo intervenga, yo de verdad quiero en primer lugar decir que cualquier republicano, yo lo soy absolutamente y cualquier persona que llegue a la piocha presidencial para mí va a merecer siempre el máximo de los respetos porque es el jefe del Estado, el jefe de la Unidad Nacional y por lo tanto siempre va a tener mi respeto. Yo condeno absolutamente las pifias, los garabatos, los insultos, no es primera vez que ocurre. Yo recuerdo muy bien haber seguido todas las paradas militares y en el gobierno del presidente Frey, esto era muy usual que al presidente Frey se lo aguchara por los familiares de muchos de los soldados. También le pasó al presidente Lago en sus primeras paradas militares, al presidente Bachelet le pasaba menos. Pero al presidente Elwin no recordemos porque parece que al presidente Boric ayer se le olvidó, como que esta cosa que le viene como de reivocar la República, como que la vuelven a inventar ellos. Esto de la subordinación civil y todo el cuento. Oiga, por favor, el general Parera, el año 1990, el general Parera, tanto que se hablaba la mala cara ayer del general Vial, que tenía una cara propia de un militar que está rindiendo honores y que además después salía en una foto muerto la risa con el presidente a la bajada. Me pareció que el general Parera, el año 1990, le faltó el respeto al presidente Elwin de la primera Parera Militar y no le pidió permiso para iniciar la Parera Militar. Entonces esto de que tanta ofensa y tanto cutis tan delicados, yo creo que es que bajarle un poquito los deciles y a todos los presidentes les ha tocado, yo no estoy diciendo que esté bien, a mí no me gusta, yo creo que la figura presidencial debe respetarse siempre, pero encuentro que también hay como una exacerbación de este mal ambiente de repente y el presidente siento lamentablemente que no contribuye a eso. Yo prefiero quedarme con Carolina Toá, cuyo padre estuvo en una parada militar con Salvador Allende, prefiero quedarme con Maya Fernández que ahí representa también a su abuelo y Eduardo Artés habla como concepto de esdén de Carolina Toá y de Maya Fernández de la Fuerza Armada. Yo no creo que las Fuerzas Armadas sean lo mismo que Eduardo Artés que está pegado hace como 35 años, lo mismo. Bueno, el capitalismo es harto más viejo de lo que está hablando. Déjeme terminar. Entonces, yo no creo que las Fuerzas Armadas sean un problema de derechos humanos hoy día. Habrá casos, por supuesto, como a toda Fuerza Armada siempre puede tener problemas, pero hoy día no se puede achacar a las Fuerzas Armadas los comandantes en jefe que hoy día tienen 50 años, con suerte, 53 años, con mucha suerte tienen los comandantes en jefe. No se les puede estar achacando problemas de derechos humanos cuando ellos ni siquiera habían entrado a la escuela militar, ni siquiera en los años 90. Por lo tanto, yo sería un poquito más cuidadoso. Yo creo que el señor Artés está pegado con la guerra fría. Con eso tampoco puede ser cristiano porque Cristo estuvo hace mucho tiempo. A ver, paz, paz. Mira, yo soy una mujer y lo dije en otro programa, ¿no? Que soy de las mujeres que cree que respetuosa es la institucionalidad, pero además soy de las que considera que la seguridad, soy de un sector de la izquierda donde la seguridad es considerada un derecho humano, por lo tanto, la seguridad nacional, la seguridad de nuestras fronteras, la seguridad del aire, de las marítimas, es una cosa absolutamente necesaria. Ahora, las pifis y todos sabemos que todos son funados, hasta nosotros que estamos en este humilde panel, somos gente que está funada, somos políticos, nos funan, o sea, es cosa de ver en vivo la cantidad de cosas que nos dicen cuando estamos transmitiendo ahí, por lo tanto, yo... A ustedes le dieron puras flores igual, para... No, pero igual hay algunas cosas. Le dicen mejores cosas que a nosotros. Sí, pero en el fondo, un saludo a la gente que nos está diciendo cosas ahí, pero en el fondo esto es mucho más grande, la gente quería celebrar, sí, porque hoy día estamos vivos, superamos una pandemia, estamos a punto de declarar adiós a la pandemia, o sea, están a punto de decir, ¿sabéis qué? Salvamos. Entonces, la verdad es que el problema es más grande, no es más grande que la situación actual, yo creo que, y me preocupa que todavía, ahí siento que con Al en parte estoy en la misma línea, porque los carabineros de hoy no son los mismos carabineros que hace 40 años atrás. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, entonces, yo creo que las instituciones y carabineros de Chile requieren modernización del Estado, requieren quizás administradores públicos del Estado, gente civil que hoy día trabaje con ellos, quizás hay una discusión mucho más larga que se da en otro espacio, no acá, pero, o sea, los cabritos que hoy día están desfilando ahí, ¿qué tienen que ver ellos con la violación a los derechos humanos? No, o sea, yo creo que la fe, lo que tú me hiciste mención recién, con respecto a la fe que no podríamos ser cristianos porque Dios, no sé que existió mil años atrás, pero eso tiene que ver con la fe, entonces, la fe es una cuestión que no es tangible, entonces, yo creo que las fuerzas armadas merecen todos nuestros respetos, debemos que ser respetuosos de la institucionalidad porque es la única forma en democracia. Bueno, y estamos en la parada militar y hubieron pifias, evidentemente, como han pasado con otros presidentes, pero, el presidente Boric con su incontinencia tuitera, le prendió fuego a la pradera, no era necesario, a ver, póngame la gráfica en Twitter, este fresquito de ayer, ahí está, muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil, impecable para militar 2022, con honores a las glorias del ejército y a la historia de nuestra patria. Bueno, este tuit fue catarata, pero catarata de reacciones. A ver, a ver, a ver en parte. Gonzalo, la pregunta es, presidente, ¿cuál es la necesidad de esto? Yo le pregunto, presidente, el presidente de Chile no puede comportarse como un adolescente gamberro, como un buscador de camorra, como un pendenciero. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Es que usted se tiene que moderar. Yo, presidente, lo invito a que usted se tranquilice, se respire hondo. De verdad, mire, yo le voy a decir una cosa, ahí no está diciendo ninguna mentira, ¿cierto? Lo que sí se equivoca porque la subordinación no es a la sociedad civil, la subordinación es al poder civil y que la representa el presidente de la República. Pero bueno, más allá de eso, es innecesario, porque además este tema fue zanjado hace muchos años. He tenido una obsesión con el presidente. Este tema, déjame terminar. Este tema, después me dices cuáles son mis obsesiones y paso a tu diván. Este tema está resuelto desde el año 2005. El año 2005, con la reforma a la Constitución, el presidente de la República tiene derecho a poner y de poner a cualquier oficial del Estado de Chile, inclusive los comandantes en jefe. Por lo tanto, la subordinación no es un tema. Yo prefiero quedarme con un video que subió Carolina Toad, mucho más amigable o bonito, donde muestra la paramilitar. Pero esto lo hace porque el presidente está con un sentimiento gamberro que yo, en serio, mira, en esto le voy a decir, presidente, ahora que usted está en Nueva York, tome a Vernon Duke, aquí René me va a seguir, Vernon Duke escribió en 1934 una canción preciosa que se llama Autumn in New York. Yo le invito, presidente, que se ponga un audífono, camine, puede escucharlo en distintas versiones, en la Fitzgerald, puede escucharlo con Diana Kroll, puede escucharlo, por cierto, con Frank Sinatra, quien se lo recomiendo, caminar por el Central Park, respirar hondo y dejarse de estos gustitos, presidente, este gustito, el embajador de Israel, hasta cuando sus pulsiones adolescentes, si usted es el jefe del Estado, así como yo dije al principio, dije que iba a tener siempre respeto por quien ostentara la piocha de O'Higgins, presidente, yo no puedo aceptar que usted se comporte como un pendenciero, como un adolescente. Yo de verdad creo, con todo el cariño, Gabriel, hay que bajarle los decibeles, tú acabas de decir, mira, es que las pifas a todos lo hacen, hay que bajarle esto, yo no veo el problema ahí. Está bien, en vez de poder poner civil del presidente, dijo sociedad civil, la intención es resaltar lo que ocurre y la verdad. Creo que he tenido una obsesión que ya es demasiado evidente, porque en vez de bajarle el perfil y entender el proceso de las instituciones le estáis haciendo una crítica que no tiene ningún sentido. La crítica puede ir un poquito más allá, porque es entendible que el presidente se equivoque de vez en cuando, pero esto es constante. Acá tenemos un presidente que de verdad, en su calidad de egresado de derecho a la Universidad de Chile, desconoce brutalmente la constitución vigente, primero señalando que la habían redactado a cuatro generales y que cualquier constitución sería mejor que que la había redactada por cuatro generales, desconociendo la labor de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, la Comisión de Arturza y todo. Pero también acá hay un tema de fondo respecto a la regulación de las fuerzas armadas a nivel constitucional, jerarquizada, disciplinada, obediente, alegrante. Es que no estamos hablando de un comentarista de matinal, no estamos hablando de un comentarista de programas televisivos o de radio, estamos hablando de la máxima autoridad del país. aquí tengo una dirigencia en mi sector con mi postura porque yo siento que me falta ver al hombre de Estado. Sí, claro. Yo siento que ahí de verdad yo siento que yo veo más bien yo creo que uno tiene que definir en la vida obsesión. A ver, muchachos, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muteame al hombre, muteamelo, muteamelo a todos, muteame, está hablando Paz, muchachos, a ver muchachos, respeto a la única mujer, Paz, por favor. Mira, yo tengo que tengo que decir que yo siento que qué es lo que me pasa a mí. Me falta ver yo soy una como buena dirigente política y también lo he sido socialmente yo soy una mujer que creo que hay que hacer ciertas diferencias porque uno se dedica o si quiero ser dirigente social no me meto a la política porque mi bandera está en la lucha social. Si voy a estar en política mi lucha está en la política y voy a trabajar para lo social. Yo soy aplicada. Pero me pasa que acá yo estoy viendo más bien a un activista. No estoy viendo al presidente, al hombre de Estado y resulta que eso es lo que a mí y yo estoy dentro de la centroizquierda a mí me genera un problema con la institucionalidad, con el respeto y cómo nos miran nuestros vecinos porque yo nunca nunca hubiese imaginado a Ricardo Lagos con un tweet Mira, le pasa, le pasa, Jorge, Jorge, perdón, Aldo, escuchemos Jorge. Sí, por eso no... Primero está el error grave gramatical, ¿cierto? No vuelve, cuente el otro tweet conceptual, que dice que dependen de la sociedad civil, o sea, todos los que están gritando ahí afuera podrían mandar a la encuesta. Y eso es grave porque es un presidente de la república y estos cargos tienen una pérdida de privacidad, unas autoritas que cuando el presidente de la república habla, el resto escuchamos y eso es importante, cultivarlo y cuidarlo y en el fondo lo que está diciendo en ese tweet es, vieron muchachos que todos estos son subordinados míos, me hacen caso a mí como reiterando algo que todo Chile sabe. Ustedes se imaginan al presidente Lagos diciendo, oigan, recuerden que todo esto me hacen caso a mí, o al presidente Elwin, uno miraba al presidente Lagos, al presidente Elwin, y uno entendía que obvio que eran subordinados si le habían pedido permiso para iniciar el desfile, es cierto, mueve, saca, pone, comandante de jefe. Chile fue no solo, civil y secretario. ¿Cómo se termina? Si ahora no se termina, que termine Jorge y vuelve de bordo. En el caso del general Parera, que no le pidió permiso al presidente Elwin, ustedes saben que el presidente Elwin nunca pudo destituirlo, tuvo que mandarlo después de agregado militar a Sudáfrica. O sea, para que veamos la diferencia, perdona Jorge. Por eso que se autoriza, como la pica al presidente es tan difícil y tan llena de problemas diarios, por eso se autoriza que él tenga gente que lo ayude con los tweets. Que tenga 15 personas contratadas en el gabinete, community manager presidente, no puede, los twitters del presidente, del jefe de estado, no pueden estar conectados a las convulsiones de su palpitación diaria. Eso es muy peligroso. Lo dijo verbalmente a la salida, le pregunta el periodista, bueno, y repite exactamente esto, esa es una idea entonces que él tenía pensada, preparada, lo estuvo pensando. Y la torpeza radica en que nunca, nunca, esta fiesta cídica que es la parada militar, mi querido Gonzalo, fue diseñado para hacer valer el poder civil sobre militar. De partida habla del poder militar, no hay poder militar porque nunca, ni en los reglamentos constitucionales de carrera, ni en la constitución del 24, morarista de gaña, ni en la constitución del 33, ni en la del 25, ni en la del 80, ni en el año 2005, nunca se habla del poder militar. Por supuesto, es absurdo lo que hace. Me instrua completamente el presidente. Voy a compensar los minutos acá, voy a compensar los minutos. Voy a compensar los minutos acá. Además, lo de la subordinación, en estas dos horas 40, lo único de subordinación es que hay, que le piden permiso, pero en el fondo, también se está mirando esta parada militar de todos los otros países, especialmente los limítrofes. Todo lo contrario a la subordinación, tú estás mostrando los dientes, le estás diciendo a los países vecinos, ojo, porque esto es parte de lo que tengo. O sea, de subordinación, nada. Pero permita, vamos para acá. Mira, yo creo que sí, más allá de discutir si está bien redactado, mal redactado, esto y lo otro, lo único interesante en el fondo es lo siguiente, que existe el poder militar, existe, y que hay ruido de sable que se dan, y que los consejos o las reuniones de los almirantes, los generales, cuando se estaba discutiendo el tema constitucional, se daban, se daban. O sea, que existe eso, es así. ¿En qué artículo, don José? Y que existe además, por favor, por favor, que existe además, que existe además, como se llama, toda esta teoría del enemigo interno, porque en el fondo, va más allá de lo que está escrito. Si usted quiere apegarse simplemente al artículo tanto o cuánto, es su tema, pero la política real es la que se hace directamente en la práctica y en la materialidad de las cosas. Y en la materialidad de las cosas, las fuerzas armadas hacen y deshacen desde un punto de vista militar. la política en definitiva están reguladas por el ley. No señor, usted está faltando la verdad. Se discute con los sabros en la mano, tal como fue en 1963. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, 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 no. No, 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 no. Tengo una duda. Yo no sé si, yo no sé si... Oye, no, no. La lucha de clases ya existe. No existe la lucha de clases. Para ustedes seguramente no. Tengo la duda, si Arté está pegado antes o después de la invasión de Checoslovaquia en el 68. ¿Tengo esa duda? La pregunto. Que responda, que responda. Mira, las ideas cardinales están desde antes hasta hoy día. No pasa ningún cuidado que la lucha de clases fue el reventón que tuvimos en 2019. Así que no... Ahora, si contra el otro mundo es problema tuyo. Eso ya no hay. Me aparto un poco aquí del materialismo histórico del profesor. Para para hablar sobre el tema del tuit del presidente Boric aquí pasa pasa algo que ya se puede notar en seis meses de gobierno y es que el presidente es joven es apasionado ¿no es cierto? Tiene su idea sin duda que lo han llevado donde está pero eso en el mundo político cuando se ejerce la más alta autoridad de la república como en este caso puede jugar en contra ¿no es cierto? Ahí hay pasiones que lo llevan a manifestar una opinión un juicio de manera que se vuelve en contra incluso se vuelve no se vuelve a su favor eso es lo que quiero decir las pasiones humanas desde la antigua Grecia ¿no es cierto? siempre han sido miradas con cierta desconfianza por eso porque nos hacen reaccionar de una manera que después podemos decir oye pues te me equivoqué claro como pasó en el caso de Israel terminar el rejeje embajador terminar rápidamente pidiendo disculpas digamos aunque fuera un motivo quizá plausible por algún aspecto pero es la reacción apasionada un poco reflexiva y también el foco aquí siento yo que lo pone en un lugar que no es o sea no es la parada militar no es no era ayer el lugar para decir que está ahí en juego la subordinación del poder militar que en Chile fue un tema toda la década de los 90 digamos que esto no ha provocado conflictos en nuestro país en tiempos recientes para no irnos a los 50 años en los años 90 fue un tema pero hoy no es el tema principal entonces hay una pasión del presidente y una adherencia también a un discurso que él siente que puede ser convocador al que le falta frialdad si la política requiere frialdad requiere incluso más que frialdad requiere un tiempo de reflexión gélido yo le voy a leer una cita porque fueron fueron conocidas fue muy comentada la columna de Daniel Matamala sobre citando a Max Weber a Matt Weber en la tercera pero hay una cita ahí él habla de la convicción y la responsabilidad a Max Weber que se necesita pero Max Weber tiene una cita muy famosa sobre lo que es estar en política dice comillas el instrumento de la política es la coerción y debe estar y quien está en política debe estar dispuesto a hacer un pacto con el diablo así de rudo esto sí que me encantan quieres vivir o invertir en Europa y no tienes pasaporte europeo bueno en Visa and Go te ayudan con todo encuentra tu visado ideal si quieres teletrabajar comprar una propiedad o vivir un año en Europa junto a tu familia Visa and Go abogados expertos en movilidad internacional agenda tu reunión en www.visaandgo.com ya lo sabes quieres ser un nómade digital disfrutar la vida Visa and Go ahí está sonando me voy a Jamaica Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos ahí está me encanta esa máquina el mug me gusta todo de Marley Coffee y ahí hay distintos tipos de café tostado ligero tostado más fuerte yo tomo mi capsulita todas las noches es muy fácil de usarla aprieto un café grande me voy a tomar y miren como empieza a caer ese café respetando cada etapa de su producción como les venía diciendo con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos yo quisiera que pudiéramos debatir sobre el tema de la Araucanía pero en serio sobre los problemas de fondo y sobre la crisis de seguridad grave que hoy día se están viviendo pero alejándonos del oportunismo porque creo que eso al final lo único que hace es que la Araucanía se transforme en un elemento para la refiega política santiaguina y los problemas en lugar de resolverse se siguen agudizando en una región que ya ha sufrido demasiado pero después de meses de estado de excepción agotados que nosotros hemos estado prolongando y prolongando un presidente que todavía no tiene los pantalones de ir a la Araucanía y se dedica a viajar por el mundo ¿cuál es la propuesta a usted? porque resulta que la propuesta está bien pero si el problema ¿cuál es la propuesta? Ministra del Interior discutamos este tema ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes como republicanos respecto a la Araucanía? porque yo creo que es importante que vaya yo quiero que vaya el presidente pero que vaya está bien pero eso te puede bajar un poquito la fiebre yo estoy de acuerdo con eso pero no te enfrentan a la enfermedad es mucho más grave que eso pero está evadiendo ese presidente sigue evadiendo el narcoterrorismo que están sufriendo tantas personas hay temas políticos que son de fondo hay temas políticos que son de fondo la familia Groenburg que fue la última víctima de este atentado incendiario sale con vida de su casa porque tenía armas de fuego si no hubiesen tenido armas en sus casas estarían muertos ha sido simple porque tenían planes para poder evacuar su casa porque sabían que iban a ser víctimas porque habían recibido amenazas de forma constante porque habían preparado a sus familiares porque le habían dicho a su hijo que en caso de incendio lo que había que hacer era correr hacia cierto lado de la casa porque habían algunos que estaban preparados para tener armas hay resoluciones de acuerdo en el congreso firmadas por diputados como el diputado Ibañez que lo que busca es desarmar la población civil ahí tú sí puedes hacer una crítica política respecto a la actuación del Frente Amplio yo tengo una crítica política respecto a este gobierno respecto al anterior yo creo que el gran problema el gran problema es que aquí lo que ha faltado es construir yo creo que este gobierno tiene una gran oportunidad que no ha tenido ningún otro que tener la base política de apoyo para poder lograr dos grandes consensos un gran consenso contra la violencia el terrorismo que hoy día existe en la región que yo lo separo completamente y otro gran consenso respecto de la demanda de reconocimiento participación y desarrollo del pueblo mapuche y tiene hoy día esa gran oportunidad porque los gobiernos anteriores cuando lo intentaron y yo lo recuerdo cuando era diputado de la zona Peñera 1 Bachelet 2 nunca hubo ese consenso político ¿por qué? porque la mirada romántica evitaba el consenso respecto del tema de la violencia hoy día creo que lo tiene el gobierno lo que quiero decir es que abordemos el tema en serio mire vaya a ver vaya a pasear a la localidad hoy día yo lo que quiero es decir más que vaya más que vaya que es importante yo quiero invitar y quiero pedirle hoy día al gobierno de que aproveche esta oportunidad de generar estos dos grandes consensos respecto de la región de la Araucanía y toda la macro zona sur ahora ya no tenemos que esperar el próximo proceso constituyente ahora ya estamos disponibles para poder trabajar en estas dos áreas genere los dos grandes consensos y empecemos a resolver los problemas y después lo va a anunciar Camila lo que pasa es que yo veo en la propuesta de la derecha repetir la misma la misma receta que ya sabemos que ha fracasado en materia del conflicto de resolver el conflicto Mapuche entonces yo digo efectivamente hoy día la pelota la tiene el gobierno empezó con algunos problemas pero yo estoy de acuerdo con que hoy día hay una oportunidad pero bueno ya incluso ahí el ministerio del interior ahí está sufrió un cambio entonces yo estoy de acuerdo con que hoy día hay una posibilidad de avanzar pero ustedes nos dicen ustedes dicen estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo pero no estamos de acuerdo si se siguen proponiendo la misma receta las mismas soluciones que han fracasado todo este tiempo o sea ustedes siguen hablando de armar a la población nosotros estamos hablando de terrorismo son cosas distintas y es lo que hay mucho mucho en este panel es hacer la separación respecto a un pueblo Mapuche que en su mayoría es un pueblo trabajador es forzado que no es violento y cierto grupo de carácter terrorista que lo que hacen es reivindicar la lucha armada exactamente y eso es muy distinto al reconocimiento de armar a la población de los pueblos originarios entonces separemos ¿resuelve el terrorismo? que todos estén armados en la Araucanía ¿resuelve el terrorismo? hay gente que sale con vida gracias a eso pero no resuelve el conflicto yo creo que no más armas circulando en la calle permiten disminuir la violencia ¿usted quiere desarmar a la población? no, no, no cada persona tiene el legítimo derecho de tener armas en su casa pero creo que la solución no pasa por armar a la población ni por intensificar su uso y tampoco por desarmarla yo entiendo el llamado que hace de FUAD que tiene que ver con conversar y generar los acuerdos nacionales del alto nivel entendiendo las dos situaciones el terrorismo de pequeño grupo y la justa y legítima reivindicación del pueblo del pueblo mapuche separarlo dramáticamente ¿sabes por qué? porque creo que en la votación incluso del plebiscito de salida está contaminado de alguna manera por eso ya en la región de la Araucanía y creo que los principales enemigos hoy día del pueblo del pueblo mapuche son estos grupos estos grupos que le han usurpado su causa su símbolo su nombre para transformarse en organizaciones delictuales y creo que el pueblo mapuche lo que ha rechazado tajantemente también es eso ellos no se sienten representados por estos grupos que se han transformado en organizaciones criminales a las organizaciones criminales hay que darle tratamiento de organizaciones criminales no de una causa justa política y eso requiere un gran consenso y por otro lado hacerse cargo de un conflicto y de una temática y una reivindicación que está ahí también pendiente y que ningún gobierno lo ha tomado en serio fíjense que el día jueves ah Pepe quería decir algo para cerrar es que no sé si va a cerrar pero a mí me es que tengo otros temas Pepe para que no me por favor pero para hacer Pepe hoy día he sido censurado no no jamás a ver Pepe por favor por favor no no lo que pasa es que pero quizás tiene que ver con poner otro tema también que a mí me parece importante y ya que está la diputada republicana aquí entender por qué el partido republicano no se ha sumado a la negociación de un nuevo proceso constituyente y si va a ser parte no va a ser parte del proceso de la convención de la nueva convención porque gran parte de los partidos de centro derecha y de los partidos que estamos hoy día en el gobierno estamos tratando de tener un nuevo proceso constitucional porque entiendo que además esa es parte de lo que ganó el 4 de septiembre que la gente dijo que era una nueva constitución pero no está no está ¿qué pasa con republicanos? ¿qué hará? eso es ¿qué es lo que quieren los partidos de siempre? los políticos de siempre ¿qué quieren los chilenos? yo creo que tenemos que respetar lo que los chilenos dijeron de forma tan clara el 4 de septiembre que fue rechazo rechazo de la convención constitucional rechazo del gobierno lo que yo creo y lo digo sinceramente y con mucho respeto es que el 15 de noviembre en el acuerdo por la paz y la nueva constitución fue un arreglín de bigote entre los típicos políticos de siempre con respeto y no quiero que haya otro arreglín de bigote entre los típicos políticos de siempre esta vez hay que hacer política de frente a la ciudadanía perdieron más de 60 mil millones de pesos en este proceso que fracasó la gran promesa de la paz nunca llegó la gran promesa de la urgencia social fue la prioridad Z en este proceso cuando debía ser la prioridad A entonces cuando el presidente Boric dice en junio de este año de forma bastante amenazante si gana el rechazo se mantiene la constitución actual el congreso podrá hacer todas las reformas que tengan los quórums cierto para poder hacerla y punto y después cuando se dieron cuenta que iban a perder dicen no tiene que haber un nuevo proceso una nueva convención constitucional si o si tenemos que repetir este proceso que fracasó yo creo que hay que ser humilde que hay que escuchar a los chilenos y hacer política seria así que de hecho yo me ha tocado representar a la bancada republicana en las dos reuniones que ha ido en el congreso no así en la reunión que convocaron en la moneda porque el presidente no es un interlocutor válido en este momento y le hemos dicho tanto adentro del congreso como afuera que no tienen por qué dar por obvio lo que los chilenos dijeron de forma tan contundente el cuadro de excepción yo me siento emplazado yo fui firmante por eso dije con respeto pero me siento emplazado primero siento mucho orgullo de haber sido el primero que puso su firma en el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 ¿sabes por qué? porque teníamos dos alternativas o sea la salida militar o la salida política y la salida política institucional yo estoy orgulloso de que en un momento clave buscamos una salida política institucional por la paz y no por las armas por la política y no por los militares y yo por eso que creo que eso no fue un arreglín fue la salida institucional para evitar la salida militar en una situación dramática probablemente tú preferías la salida militar esa es la gran diferencia entre la democracia y la dictadura el problema es que la paz nunca llegó estamos viviendo dos miles de violencia brutales en Chile perdón pero perdóname pero cuál era la solución que hará hoy día tú no me puedes decir y creo que es faltar el respeto a los chilenos de que hoy día tenemos la misma situación previa al 15 de noviembre la situación es totalmente distinta pero yo te pediría una cosa gracias a la pandemia un poco te pediría lo siguiente un poquito de honestidad porque ustedes tu partido estuvo en la franja del rechazo donde se dijo sistemáticamente rechacemos para una mejor y se dijo sistemáticamente que se rechazaba no para que las cosas quedaran donde están pero perdón ustedes se quedaron callados no para una nueva constitución ustedes nunca reclamaron participaron de una franja en que se le prometió a Chile que rechazar era para un nuevo proceso y hoy día se le quieren hacer perro muerto a los chilenos se quedaron callados nunca dijeron nada nunca se restaron de la franja nosotros no hemos dejado de trabajar el gobierno tiene que gobernar los legisladores tenemos que legislar nosotros formaron parte de una franja que le prometió a Chile que el rechazo lo iba a llevar a una nueva constitución hemos presentado muchas reformas constitucionales insisto hemos presentado muchas reformas constitucionales porque a diferencia de tantos políticos que creen que Chile se congeló que no han trabajado estoy diciendo estoy hablando de las reformas constitucionales que hemos presentado pero escúchame porque si no no voy a poder responder entonces seis meses que creyeron que Chile se congeló con un jefe de estado que parecía más jefe de campaña del apruebo que jefe de estado presidente de Chile estuvieron seis meses desesperadamente haciendo campaña por el apruebo creyeron que el 5 de septiembre iban a empezar a trabajar pero perdieron y perdieron estrepitosamente nosotros son seis meses que presentamos muchas reformas constitucionales ¿por qué? porque nosotros no estamos como caballo de carreras pensando solamente en repetir un proceso fracasado en la primera reunión en la primera reunión que tuvimos en el congreso hablamos de seguridad y no quisieron no van a cumplir con lo que pedieron quiero hacer un contrapunto es bien interesante porque ahora ha hablado todo el rato del plebiscito contra el presidente contra el presidente y la gente parece que es un espectador en todo esto y a mí me parece bien interesante el fenómeno que vemos en el panel del frente porque efectivamente yo creo que salvo el partido republicano en esta pasada y hay que reconocerlo todo el rechazo prometió de manera abierta y pública queremos rechazar para una nueva constitución no rechazar para mantener la constitución ¿cuántos se le no rechazar? entonces yo creo que ahí es súper importante porque la fe pública en esto también se juega entonces cuando uno juega con la ciudadanía esto pasa a la cuenta y hoy día lo dije en un programa anterior yo creo que hay un sector de la derecha que se está subiendo el precio que quiere venir a destituir el presidente quiere empezar ¿republicano dice usted? absolutamente ¿cuántos chilenos rechazaron? afortunadamente la democracia no se trata solamente de poner cifras en la mesa y decir acá yo paso máquinas sino que la democracia requiere también estos diálogos y lo que vemos en el panel del frente es profundamente claro es profundamente claro es adivisor no por favor no mira acá hay varias cosas el rechazo ganó con un 62% y ese 62% por ningún motivo está diciendo que no quiere una nueva constitución y tampoco se puede leer en clave de que esto es una validación a la constitución vigente actualmente toda la franja del rechazo en la cual ustedes también participan y eso es cierto lo que dice Fanchain prometimos una nueva constitución de otra forma lo que se rechazó fue el texto propuesto por la convención porque hicieron muy mal texto pero de ahí no se puede decir sabe que sigamos así como estamos o sea que hay que reconocer una cuestión que es realidad el sistema político en Chile está paralizado hace más de 10 años que no es capaz de hacer reformas reformas profundas al sistema y eso es lo que nos lleva al estallido social entonces esa reforma al sistema político a nuestra constitución tiene que ser una reforma que es profunda que no se puede seguir simplemente con parche o con pinturita o con cambiarle una ventana al texto vigente por lo tanto yo entiendo que la discusión constitucional hoy día en Chile tiene que avanzar por un canal de decidir quién lo hace pero tampoco uno puede decir oiga sabe que los chilenos rechazaron el 4 de septiembre por lo tanto sigamos tal cual acá nosotros tenemos representantes electos representantes que son que son como valga la redundancia representantes de la soberanía popular y corresponde a ellos ponerse acuerdo esto no es una cocina esto no es un arreglín es nuestra clase política haciendo la pega que le fue mandatada y la pega que le fue mandatada es viejo háganme una constitución nueva y háganmela bien porque la comisión estaba mal Pepe 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 es muy simple el Partido Republicano le debe reconocer al Chile que durante la campaña el rechazo le mintieron y eso así de simple porque hoy día no quieren una nueva constitución lo que quieren es mantener la misma yo puedo hablar puedo hablar por llevamos lo que estoy inscripando al Partido Republicano es que reconozca que le mintió a la ciudadanía hemos tenido varias discusiones y siempre estamos discutiendo respecto del mecanismo pero yo jamás voy a jugar con la fe pública nosotros algo hicimos en la campaña del rechazo que fue la franja ciudadana por el rechazo donde los partidos políticos de Chile vamos los cuatro designaron un encargado por cada partido para estar en esa franja por Republicano estaba Marco Antonio González por Renovación Nacional estaba Bernardo Fontaine por Evópolis estaba Jorge Celume y por la UD estaba Gonzalo Müller esa campaña se articuló en torno a dos conceptos rechazamos por una mejor por una nueva y mejor constitución y rechazamos el odio y estamos a favor del amor esos fueron nuestros dos conceptos articuladores de esa campaña esa campaña se organizó desde la sociedad civil con la intervención de estos cuatro miembros de los partidos tradicionales de Chile yo no puedo desconocer que mi sector hizo campaña diciendo por una nueva y mejor constitución yo lo que sí puedo debatir con PE y con los muchachos del frente es que yo no estoy de acuerdo con el mecanismo que ustedes están proponiendo porque creo que la convención mató a la convención y no podemos repetir un nuevo proceso que vaya a tener los mismos resultados no, no pero es que acá hemos discutido mil veces el compromiso inicial está y yo lo ratifico y no solo está yo he tenido en este panel la valentía de decir públicamente que si mi partido se hace el loco y dice que no va a impulsar ese proceso yo voy a ser el primero con ustedes contestando por esos partidos y eso PEPE me ha costado que los sectores más duros de mi sector que me tildan de Facho Blantito derecha cobarde de Progre de Sollero me han hecho bolsa en el chat de René con mucho cariño nosotros somos Chile Vamos en el chat de René que la madre no quiero yo hablo por Chile Vamos no hablo por Republicano Gonzalo la Franca la Franca ciudadana del rechazo que fue la que ocupó la mayor cantidad de tiempo en la campaña publicitaria se articuló con cuatro cabecillas de Chile Vamos más república quiero escuchar a Kiara le han dicho de todo a Kiara ahora a mi me ha tocado ir a las reuniones que ha convocado el congreso ambas a la de Valparaíso y a la del ex congreso en Santiago y ahí se escuchan cosas como nosotros queremos una nueva constitución ok y que quieren los chilenos porque el presidente el gobierno Camila Vallejo también en junio dice una cosa en septiembre dice otra totalmente distinta ese es el problema entonces cuando las urgencias sociales fueron la promesa de todo este proceso y cuando nosotros dentro de la reunión decimos hay que trabajar con las urgencias sociales pero las vuelvan a dejar de lado es que no estamos haciendo política de frente a los ciudadanos y en el momento en el que dicen vamos a hacer lo mismo pero que no se llame convención constitucional que se llame órgano constituyente o consejo constitucional cambien la carta porque es el mismo sitio o sea mintieron diputada el 25 de octubre de 2020 hubo un plebiscito en nuestro país donde el 78 y fracción casi el 80% de las chilenas y chilenos votaron por una nueva constitución 7,5 millones de chilenos votaron en total y 7,8 solo rechazaron en este momento fíjese que ayer la encuesta caden por actualizar un poco los datos el 76% de los chilenos tres cuartas partes de las personas que nos miran a esta hora que son muchas digamos quieren una nueva constitución o sea lo que yo veo de su discurso diputada es que usted está dispuesta a negar la realidad a escuchar a algunos chilenos a apoyar una idea que usted supone que es la correcta a partir de sus propias convicciones no contrastadas con ningún dato ni con un gran plebiscito que tuvo una enorme votación a favor de una nueva constitución y quiere imponer esto de que no haya cambios yo soy parte muéstramela ponme la grafica a la calle 62% y quiero decirte que no me representas tú hablas a nombre 62% y no me representas nosotros queremos una nueva constitución vamos a trabajar por eso afortunadamente no necesitamos los republicanos sabemos que los republicanos están jugando el mismo papel el mismo papel por cierto para no tener el veto de como el veto digamos de los extremos ustedes están jugando el mismo papel que jugó el partido comunista y una parte del entonces frente amplio respecto al acuerdo del 15 de noviembre el mismo papel y no me extraña los extremos se retroalimentan los extremos se justifican unos en función de otros afortunadamente no necesitamos esos extremos para poder darle una salida al país que nos lleve una roya mejor con el mismo se necesita un poco de sentido común los chilenos están cansados de todo este juego pero ustedes desde el congreso dedíquense a resolver los problemas con el gobierno y encarguémosle un órgano elegido prácticamente que se preocupe a nosotros entonces uno o dos años más incertidumbre si no está para eso espérame un segundito veamos esta gráfica de la cadena reformar la actual constitución o nueva propuesta que parece que va muy en línea también de lo que dice Kiara ojo dice hay que dice el 15 de septiembre dice hay que reformar la actual constitución en lo que sea necesario 48% la actual un nuevo proceso 50% está está pegado está peleado está peleado te doy el dato mejor mecanismo para nuevo proceso dice 49% una convención mixta 50 elegidos y 50% también uno con expertos 29% una constitución con constituyentes 100% electa que es lo que la mayoría no quiere y el 19% congreso de expertos ya Gonzalo te doy el dato el dato que cité ayer porque no está en las láminas a dos semanas previsto salía esto es el texto de caden lo leo textual 76% subió 9 puntos respecto de la anterior medición 76% está de acuerdo con que Chile inicie un nuevo proceso allá para que el país tenga una nueva constitución y eso puede ser en el congreso perfectamente no pero obviamente no dije que vamos a hacer todas las reformas necesarias muteame un segundito los micrófonos muteame un segundito no se está escuchando nadie aprovecho que no se está escuchando nadie y quiero invitar a José Antonio Kass a que venga también al panel de Sin Filtro al líder de Republicano le invitamos cordialmente a que venga al panel de Sin Filtro a ver que hará todas las reformas que sean necesarias en el congreso si es parte de nuestra responsabilidad y los legisladores hoy día están evadiendo su responsabilidad y por eso les dije que nosotros hemos presentado un montón de reformas constitucionales en este universo y que eso tiene que ser publicitado a la salida de todas maneras apareció señoras y señores Sebastián Piñera también apareció Sebastián Piñera y le vamos a preguntar a Pancho Rego el rechazo empezó a levantar el cúfago apareció no el cementerio que le parece la aparición de Sebastián Piñera no sin duda dije una parte el rechazo yo te separo el presidente de Reine partió su comitiva hablamos por juntar Pancho Rego también fueron a juntarse con el presidente Sebastián Piñera se han juntado con el presidente Eduardo Frey parece que con Ricardo Lagos también que le parece la aparición ahora de Piñera no muy bien yo creo y siempre respeto las figuras presidenciales todos cualquier expresidente por supuesto tiene todo el legítimo derecho de opinar sobre las circunstancias que están pasando en el país me parece que además el presidente tiene dado una buena postura muy distinta a la que algunos amigos de Reine están postulando pero creo que entiende que el camino es una nueva constitución un nuevo proceso electo de una manera distinta con condiciones distintas con límites distintos ahí está pero Chaguán tras reunión con Piñera por proceso constituyente manifestó voluntad de colaborar siempre es bueno Pancho Rego usted lo invitaron o no si si lo invitaron me invitaron ¿Veis de candidato a la convención? no no me invitaron porque yo efectivamente soy vicepresidente de Renovación Nacional esa parte de mi mesa directiva por temas de agenda no pudo asistir y por temas de agenda no pudo asistir al resto de las reuniones lamentablemente estoy muy metido de comunicación pero hay ahí ¿Cómo salen? ¿Cómo salen? Muchachos estamos nos vamos Pancho Rego por favor vas a animar Pancho conduzca el programa por favor a toda la gente que está en sus casas ya que somos gente de las comunicaciones somos miembros sí sí por Rane a ver a ver a ver que usted no está en Iba Kermé a toda la gente que está en sus casas para toda la gente que está en sus casas. Un saludo tremendo. Un saludo tremendo. Ya que estoy yo conduciendo. Estoy yo conduciendo. No, muteate. Quiero mandarle un saludo tremendo. Quiero mandarle un saludo tremendo a toda la gente que trabaja en los medios de comunicación, en particular en las radios. En varias radios en las que estoy pasando ahí la boletita. Un saludo a toda la gente que se dedica a los medios de comunicación, en particular en las radios que hoy día es el día de la gente que trabaja ahí. Respecto de la reunión con el Presidente de la República efectivamente estuve invitado. No pude asistir por temas de agenda. Lamentablemente está con tantos medios de comunicación que es imposible estar en todos lados. Nos encantaría desdoblar, ¿no es cierto? René, cállese. No, cállese. Nadie está interesado en escucharte, Pancho. Nadie te quiere escuchar. Por favor, Pancho. Te estás inflando tú solo. Te estás inflando solo, Pancho. Si siguen discutiendo voy a poner en las declaraciones destingo. A ver. René, que no se pique, amigo. Es una tallista. ¿Cómo estar picado contigo? No te des a inflas, por favor. Efectivamente, los ex-Presidentes de la República estén dando su disponibilidad a ser parte de lo que es la institucionalidad chilena. A mí eso me parece muy bien. René, una vez dicho eso, yo creo que acá lo que tenemos que dejar muy en claro, y que fue algo que también dijo René, vuelvo contigo amigo, disculpame, que el proceso terminó. ¿Tú crees que el proceso terminó? ¿Tú crees que el proceso terminó? El proceso establecido en la Constitución. Bueno, aquí yo te puedo citar la Constitución y darte un poquito de clases de derecho constitucional. Y por mandato del artículo 142 de la Constitución, este proceso que entraba en un principio de entrada, una convención y un principio de salida, terminó el día en que la ciudadanía dijo rechazo a este proceso constituyente. Eso es muy distinto a que las voluntades políticas manifestadas por mi partido, que es Renovación Nacional, estén por tener un nuevo texto constitucional. Si el problema que yo tengo de fondo son los mecanismos que tenemos para elaborar ese nuevo texto, y por qué no, que es algo que yo también vengo sosteniéndose mucho rato, que como el proceso anterior terminó, bueno, pues vamos a preguntarle a la gente. Si no, le tengamos miedo a la democracia. A ver, Camila, a ver, Camila. A ver, Camila. A ver, Camila. Sin duda. Aquí se ve, amigo, que usted ya ruido. Aquí se ve, amigo, que usted ya ruido. Aquí se ve, amigo, que usted ya ruido. No, no, pero... ¿Y por qué, amigo, que usted ya ruido? No, no, pero... ¿Por qué, amigo, que usted ya ruido? Bueno, es otra cosa. Aquí se ve como no está nada de acuerdo. A ver, Camila. A ver, Camila. Que a mí me parece súper lamentable cuando estamos hablando de un proceso tan importante como el proceso constituyente. Hay algunos partidos que estén pensando, o no solo partidos, sino que algunas figuras que estaban media retiradas, por decirlo así, que estén pensando en cómo sacar provecho político. Porque si uno se fija en republicano, uno puede ver que esa es su estrategia, intentar acumular por fuera del proceso constituyente. Yo creo que hoy día, para los desafíos que tenemos todos y todas, no estamos para esas diferencias, para ese cálculo político tan pequeño. Yo creo que todos tenemos que ponernos a disposición de ver cómo cumplimos con el mandato ciudadano de iniciar el proceso de una nueva constitución. Y yo soy una convencida de que el hecho de que el borrador haya sido rechazado por una amplia mayoría, en eso toda la razón, digamos, si la gente no solamente quiere que se le atiendan las demandas urgentes, que tú hablas del sentido común. A mí me parece también de sentido común que la gente sabe que se necesita hacer transformaciones que hoy día no es posible con esta constitución. Y yo creo que es subestimar a la gente cuando se le dice, mira, detengamos el proceso constituyente y hagamos una reforma chiquitita por acá. Porque tú mucho hablas de la ciudadanía, pero tú estás proponiendo que se haga en el Congreso, una de las instituciones más deslegitimadas y desprestigiadas del país, que yo creo que sí tiene un rol dentro de la sociedad hoy día. Pero ¿dónde está la gente en ese proceso? Las constituciones son instrumentos, instrumentos que tienen que servir. Hoy día, y nosotros como les digo, hemos presentado reformas, por ejemplo, para crear una defensoría de las fuerzas de orden y seguridad pública. O sea, para poder proteger a las víctimas del terrorismo. ¿Dónde está la ciudadanía? Para que la vivienda sea adivina y propia. ¿Dónde está la ciudadanía? Para la inestabilidad y la heredabilidad de los fondos de pensiones. Ya hemos presentado distintas reformas constitucionales en estos meses. ¿Y cuál es el problema? Es que hay muchos políticos que creen que Chile se congeló porque estuvieron de forma desesperada haciendo campaña por el apruebo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy día? De forma urgente que el gobierno gobierne y que nosotros legilemos, en vez de estar obsesionados con repetir un proceso fracasado. Yo he ido a las reuniones en el Congreso y ¿cuáles son las discusiones? ¿De qué forma vamos a incluir la paridad? ¿Cuántos escaños reservados va a tener? Muchas gracias. Muchachos, muchachos. Muchachos, muchachos. Muchachos, mucho mucho. Lo que necesitamos es que el Republicano cumpla su palabra que le dio de cara al país. Muchachos, chachos. Dejamos invitado a José Antonio Caz, líder de Republicano. Que venga sin filtro. Muchas gracias. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa. Un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología, psiquiatría, neurología, pediátrica, medicina general, pediatría, fonodiología y peritaje psicológico, entre otros también. Evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados. Sí, absolutamente certificados. Ya lo sabes, centroavanzar.cl Y ahora tengo que saludar a mis amigos personales. Firmar documentos es fácil cuando Recursos Humanos de tu empresa está en PeopleWork. No importa donde estés, con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. Listo, documento firmado. La digitalización de procesos es con, escúcheme bien, PeopleWork. Esto me encanta. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica. El oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre. Visita Compreoro.com Escanel QR. Compreoro.com Las repercusiones que ha tenido el paso del presidente de la república en la ONU está Evo Morales, hermano presidente de Chile, arroa Gabriel Boric. Condena lo que llama invasión a Ucrania, violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza por parte de Rusia. Tengo confianza de que asumirá misma posición con relación a la invasión de 1879 y reafirmirá su propuesta de mar para Bolivia. Gaspar, ¿qué le parece este Twitter? La verdad es que está refiriéndose a algo que pasó hace más de 150 años. Ya es como haberse quedado pegado un poquito con el disco rayado. Bueno, entendemos que los presidentes, en este caso el expresidente de Bolivia, normalmente necesitan un aglutinador. Cuando tienen algún problema, utilizan el comodín de la demanda marítima para reorganizar sus apoyos internos. Pero ya estar haciendo referencia a algo en donde esto era antes de las Naciones Unidas, antes de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, antes de muchas cosas. Lo único que existía en esa época era el Tratado de Ginebra, pero estar haciendo referencia a ese tipo de cosas... Claro, hay tratados internacionales, hay un fallo de la Haya y aún así seguir intentando. Yo creo que lo único que quiere el señor Evo Morales es volver a la presidencia, recuperar la presidencia de Bolivia y seguir insistiendo con el caballito de batalla, reitero, con el comodín, el único comodín que han tenido en los últimos 100 años los presidentes de Bolivia. Camila, ¿qué le parece a usted el periplo del presidente, el tuit de Evo Morales? Después vamos a revisar el del venezolano, Diosdado Cabello, que es durísimo. Mira, el periplo, como le llaman, a mí me parece que tiene que ver con una cuestión de estilo también de Gabriel. Nosotros hemos tenido presidentes del presidente Gabriel Boric, que tiene que ver con un estilo mucho más jovial, mucho más esta cuestión de no usar corbata, que para muchos parece súper escandaloso. La verdad es que tiene que ver con una forma y con una propuesta que instaló a Gabriel y que tenía que ver con una forma de hacer política que terminó dándole el triunfo también. Entonces a mí me sorprende que de repente haya una escandalera, una escandalera con cada cosa que hace Gabriel, porque evidentemente... Pero te refieres al presidente, ¿no? ¿Sí? ¿Y tú hablas de Gabriel Boric? Sí. Yo puedo entender que haya un sector que le molesta esta forma jovial y esta forma refrescada de hacer política que muchos no pueden representar. Yo entiendo que pueda haber algunos que se sienten más cómodos con la corbata, pero con unas malas prácticas. Yo prefiero que no use corbata, pero que tenga una práctica de hacer política mucho más horizontal, que tenga que ver hoy día con el nuevo Chile y no con las prácticas añejas que han venido proponiendo los políticos de siempre. Entonces, bueno... Constanza, ¿qué le parece a usted lo que dice Camila de un estilo más jovial? Que a mí, la verdad, que sea un estilo jovial, la verdad es que me tiene sin cuidado. Lo que a mí me preocupa es, en el fondo, esta especie como de autopercepción que tiene el presidente Gabriel Boric respecto de su imagen, de considerarse como una especie de personaje histórico, medio capitán planeta, y pareciera que como tiene una disociación con respecto a lo que está pasando en la realidad en Chile. A mí lo que me preocupa no es su estilo jovial, a mí lo que me preocupa es que Gabriel Boric no está gobernando realmente. O sea, tenemos pasajes para Nueva York para ir a dar un discurso que para él era histórico porque él iba, básicamente, a dar ese discurso, 50 años del discurso de Sabore Allende, pero resulta que pasajes para la Araucanía y la macrozona sur no existen. Entonces, se habla de víctimas de violación a los derechos humanos, pero resulta que no es capaz de juntarse con las víctimas de terrorismo en la macrozona sur. Eso es lo que a mí me parece que es absoluta y totalmente insólito. A mí lo que me preocupa es que su estilo jovial tiene que ver con el hecho de no recibir al embajador de Israel y generarnos un bochorno internacional. El gran problema es que el bochorno internacional no se lo lleva Gabriel Boric, el amigo Gabriel. Se lo lleva el presidente de la República, el jefe de Estado y jefe de gobierno. Él no está ahí por ser Gabriel Boric. Él está ahí siendo presidente de la República. Y el gran problema que tiene la izquierda radical es que pareciera que tiene una fiebre por el poder que consideran que ellos están ahí por derecho propio o por llamarse Antonio Rejola o por llamarse Mario Marcel o por llamarse en su minuto. Es que así no están ahí. Están representando a los chilenos. Y pareciera que el cargo, por Dios, que le está quedando grande. Entonces ya finalmente llega un punto en que simplemente no tenemos noción de que no es un poder personalizado, sino que es un poder institucionalizado. Clase 1, teoría política, se la perdió el presidente de la República. Yo creo que si bien es cierto hay un proceso de renovación con el nuevo liderazgo del presidente, de partida yo me siento jovial sin corbata, pero uso corbata por supuesto cuando corresponden los protocolos, así que hay que dejarlo claro. Y zapatos ojalá pegaditos, para que no aparezcan hablando. Y brillosito, y brillosito. La abuelita siempre me enseñaba a decir, oye, lo que siempre se va a fijar a alguien es los zapatos. Y el zapato que no está lustrado va a la zona. El zapato está roto. No, parece que le faltó hacer unos ojitos ahí para que se viera como saludando. Una cosa que hay que tomarla en serio y con responsabilidad. Está bien el que podamos debatir o exagerar algunas cosas, pero aquí hay problemas que asumió este gobierno que vienen desde tiempo. Yo no soy alusivo a los 30 años, por si acaso. Yo defiendo los 30 años de la concertación. Y en ese contexto hay problemas heredados que se han ido recrudeciendo. Y yo creo que la mirada que hay que tomarlo es con una mirada de política de Estado pública. Una política de Estado que congregue a todos y a todos. ¿Por qué? Porque si en definitiva se transforman como el tema de la seguridad, como el tema de la macrozona sur, como el tema de la migración en políticas de gobierno de turno, siempre van a quedar truncadas. Hubieron programas muy buenos en el periodo del ex presidente Ricardo Lago que tenían que ver con el tema de la seguridad pública. Programas que fueron absolutamente después truncados, suspendidos y fueron ido cambiando. Yo creo que ese es el gran problema en materia de seguridad pública. Yo reconozco que tenemos un problema de seguridad pública. La vocera de la Corte Suprema lo señaló que el Estado de Derecho está en jaque. Lo mismo lo reconoció el subsecretario Monsalve. Entonces en ese contexto, el tema de la seguridad pública debemos asumirlo con la responsabilidad de la seguridad que corresponde. Ya nos vamos a meter ese tema. Fíjense que en este tironeo que ha estado viviendo el presidente de la República, en la ONU aparece un señor que se llama Diosdado Cabello, que es como el que manda en Venezuela. ¿Tú tienes una gráfica o un video de Diosdado? Es un video. Escúchelo, míralo. Que de ahí es que nos vamos a rendir, que vamos a capitular porque en la ONU un bobo como Boric salió a hablar pendejadas de Venezuela. Está equivocado. Gafo, salió a hablar mal de Venezuela, teniendo tantos problemas en su país. Una deuda histórica gigantesca con las poblaciones mapuches y él lo que hace es perseguirlo. Los declararon terroristas y no hacen nada. Un pueblo que solo reclama lo que les pertenece. O una guerra contra los estudiantes de educación media que lo único que piden es el derecho a estudiar. No, pero el Papa ya habló de Venezuela porque quiere quedar bien con los gringos. Bien ridículo es que queda. Muy ridículo queda. Ahí está Diosdado Cabello que dice que es el verdadero hombre que manda en Venezuela, Pancho Reudo. Lo que diga una dictadura de nuestro país nos tiene que tener sin preocupación. O sea, yo me preocuparía que la dictadura venezolana esté mucho más enfocada en poder darle alimentación a su población y que no tenga 5 millones de personas saliendo del país para poder ir a vivir a países como los nuestros, capitalistas, donde si hay oportunidades para poder crecer. El problema que tiene de fondo el presidente de la república es que efectivamente no es su estilo jovial. Si es lo mismo que tenga estilo jovial o no, ¿quién soy yo para decir eso? Lo importante es que gobierne. Lo importante es que gobierne, que tenga las atribuciones. Y el problema que tenemos ahora es que es un presidente desprolijo, es un presidente contradictorio, es un presidente que está tironeado tanto internacional como nacionalmente. A nivel nacional tenemos el problema del TPP-11. Y el problema del TPP-11 es que el presidente dice, no está en mi programa, su ministro del interior, el presidente Burso, Mario Marcel, dice que van a impulsarlo porque efectivamente hay que abrirse a los mercados. Pero su bancada de senadores, chiquitita, porque no les fue muy bien. Entonces tienen 6 senadores nomás. Entonces como no tienen mayoría, tienen que trabajar con los amigos de socialismo democrático. Ahí están los votos. Pero como en su bancada les fue mal, no tienen la gente suficiente. Bueno, en su bancada, el Partido Comunista, me apruebo la dignidad. Dos diputados de la Friación Regionalista Verde Social, dos del Partido Comunista, uno de Revolución Democrática, más feo la que el Piyay, que está dentro del Comité de los Independientes de la Prodignidad. Los que le dijeron presidente, no estamos a favor de eso. Entonces el presidente tiene problemas al interior del país que no es capaz de cuadrar a los suyos si nos vamos a la Cámara de Diputados ya, peor todavía. Porque hay 37 diputados sumándolos a todos, pero el socialismo democrático va al lado 30. Y nosotros acá a la derecha tenemos al clito 54. No tiene la mayoría. Ese es el problema que tiene el presidente de fondo, que está gobernando con votos prestados. Y lo que hace Javier Velasco, el embajador de España, al decir, y amigos, con todo respeto, pero al burlarse de la concertación y de los últimos 30 años, y haber señalado que estos últimos 30 años lo único que se hizo a través de las políticas públicas fue agudizar las desigualdades, el embajador miente, el embajador se burla del país y el embajador se burla del socialismo democrático. El embajador se burla de Michel Bachelet, el embajador se burla de Eduardo Frei, el embajador se burla de Ricardo Lago, el embajador se burla de Patricio Delbuy. El embajador... Y eso no se lo podemos aguantar. Yo de verdad le pido al presidente que llame a su embajador al orden, porque le está generando problemas con su cual se enoja. Es importante que aquí nadie en el panel, según entiendo, empatiza con los dichos del personaje este de la dictadura venezolana. Saltemos de eso, saltemos. No, no, por eso, que ese es un punto muy importante, porque aquí Gonzalo lo está poniendo como que es una cuestión muy destacada y no lo es. Es una declaración... Es una declaración... A ver, René, yo no he dicho que sea un destacado. Estoy diciendo que son... A ver, muchachos, muchachos, muchachos... No, a ver, a ver... Bajen, muteenme un poquito, muteenme un poquito. Lo que estamos diciendo nosotros son parte de las reacciones que ha generado el paso del presidente Gabriel Boricero en la ONU. Entonces, dice una cosa... Bútenlo, 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 bútenlo. Es una declaración ruin, totalmente ruin, de un personaje que tiene poder en un gobierno dictatorial, ¿no es cierto? Ya sabemos las consecuencias que ha tenido, donde además la ONU ayer... Estamos avanzando, muchachos, cálmela, 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 cálmese un poquito. Oye, donde además la ONU ha condenado justamente la situación en Venezuela porque comete su régimen, comete crímenes de lesa humanidad, porque utiliza a la policía y al organismo de inteligencia para reprimir constantemente la disidencia política. Lo ha señalado ayer la Organización de Naciones Unidas. Entonces, el personaje este no tiene ninguna autoridad de ningún tipo para venir a cuestionar al presidente de Chile. Ahora Jadwe nos decía lo mismo hace un mes atrás. ¿Sobre qué? Jadwe, uno de los miembros de... ¿Yo lo he escuchado con mi carácter? Perdón, perdón. Jadwe fue a Caracas a la voz... A la voz es una palabra pequeña. A la voz es una pequeña palabra. Hizo un panegírico a la dictadura venezolana delante de Maduro. Y le hizo un trabajo de joyería cuasi pornográfica. Jadwe también lo ha condenado. Hay Twitter cuando le dice dictadura. Pero ese es por la verdad, Jadwe. Pero Jadwe era candidato del Partido Comunista, miembro de la colección oficialista. Para que pongamos las cosas en su lugar también. Las expresiones de la dictadura venezolana respecto al presidente Boric como la de Evo Morales, lo único que pretenden es aglutinar en algún momento su sistema político, como decía Gaspar Silva. Aquí estamos con cosas. Es muy probable que Evo vaya a ser candidato a presidente y esté preparando nuevamente una nueva demanda al mar. O sea, yo creo que el bien que ha sido más demandado en Chile es el mar. Pero destacar dos cosas. De lo que tú señalaste, Francisco, gracias a tu hiperjovialidad. Una es agradecerte que consideres al Partido Radical, porque hoy día salió en un medio escrito que había una fuente que decía que somos un partido de extrema izquierda. O sea, yo realmente... A esa persona que está desafectada no sabe dónde está parada. Y por lo tanto, los radicales somos un partido de centro izquierda. Yo creo que entre la centro izquierda somos los demás de centro que estamos en la centro izquierda. O sea, no nos perdamos en eso. Indes mentir. Y lo segundo, y lo segundo, creo que es importante también señalar de que a partir de una serie de hechos que se están dando en el país respecto a los tironeos de Boric, para allá y para acá, yo creo que hay una campaña claramente de ridiculizar al presidente. Y creo que eso le hace mal a Chile. El presidente se tiene que hacer cargo de sus palabras. Y ahí tiene un grave problema el presidente Gabriel Boric, que cuando uno se arqueología tuitera, te encuentras con declaraciones como la del 2018, donde dice estoy por una salida al mar para Bolivia, meses antes del fallo en 2018 de la Haya. Ese es el problema de Gabriel Boric. Tuits que después se citan en la Haya, que está preso de sus palabras. No, 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 pero un momento. En la Haya se citaron tweets como elementos de prueba. Sí. Por lo tanto, no es una cosa menora. Fíjense que ayer en una rueda de prensa, una periodista de Bío Bío le hace una pregunta sobre el embajador de España. Miren el momento particular, porque nuevamente el presidente como que no le gusta la prensa. Miren. Desigualdad respecto al gobierno de la exconsertación. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Usted está al tanto de lo que dijo el embajador? Yo estoy al tanto y tengo la transcripción de lo que dijo el embajador en un foro ante la pregunta. ¿Usted sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al embajador? ¿En qué contexto se da esa respuesta? ¿Sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al embajador? Puede responder el presidente. Es que lo estoy preguntando porque acá sucede permanentemente que se busca la peor versión posible de una cuña en específico para tratar de armar un debate y se le piden declaraciones a todo el mundo y estoy seguro que casi nadie vio el foro en el que participó el embajador de España. Era una pregunta de un miembro de la empresa telefónica en donde se le preguntaba si es que el embajador creía posible que hubiese un nuevo estallido social de las características del 2019 hoy día en Chile. A lo que el embajador en una extensa respuesta en una extensa respuesta dijo que él creía que las condiciones bajo las cuales se dio el estallido social habían sido una acumulación de políticas durante más de 30 años en donde había habido un cansancio por parte de la gente que fue parte de lo que discutimos como país durante mucho tiempo en el último espacio. Ya. Rodrigo Herrera. Lo que pasa es que también cuando yo hablo de la exageración y llevar todo el hipérbole es parte de esto. Y ojo que no estoy de acuerdo 100% con esto pero no me parece nada grave. Le pidió una apreciación de contexto y la periodista no estaba lo suficientemente preparada para darle ese contexto. ¿Ya? Eso fue lo que pasó y él en un tono respetuoso y aclaratorio explica lo que ocurrió. Ahora el punto es el siguiente estando dentro de mi punto de vista en el escenario de lo correcto lo que él hizo y de lo aceptable porque no fue agresivo ni fue violento ni fue grosero. ¿Pero no le parece que fue un poquito masón? Se cumple el objetivo no se cumple pero si hablamos acá de situaciones complejas yo me recuerdo de otras o sea yo por ejemplo cuando era un novel reportero me acuerdo de una periodista que salió llorando de una entrevista con Ricardo Lago por la manera en que lo trató yo estaba ahí. Recuerdo cuando un funcionario de gobierno en la concertación años 98, 99 en una conferencia de prensa rompió el diario de la tercera lo robó y lo tiró a la basura. Eso es grosero eso es violento esto puede ser a lo mejor impropio pero no tiene las características que le están dando. Y contradictorio con lo que ha dicho en otras oportunidades porque durante su campaña él dijo que estaba bien que los periodistas se incomodaran al poder está bien que la prensa incomoda al poder fue parte de su cadena fue parte de su campaña y hay muchas cosas de su campaña que no iba cumpliendo entre ellos los sueldos los pitutos y una serie de otras cosas porque tiene a todos los amigos contratados incluyendo al embajador de España. El gran punto no pasa por ahí el gran punto precisamente pasa por la contradicción si él dice en campaña que le gusta que incomoda al poder no le debería haber incomodado entonces la pregunta de la periodista ese es el tema son las contradicciones permanentes y te quiero decir otra cosa más con respecto al tema embajador de España estas reacciones no solamente vienen desde un sector político de la derecha o de la oposición viene de la propia centro izquierda Quintana viene diciendo a propósito de lo que ocurrió con Israel de que no se pueden aceptar más desatinos en materia de política internacional Heraldo Muñoz que fue canciller dijo que si el embajador quería emitir opiniones políticas que se hubiera presentado como parlamentario ese es el problema y el gran tema ya va más allá de Gabriel Boric en la persona tiene que ver con la parte más bien de ser jefe de estado y ser jefe de gobierno y un embajador con esto termino un embajador no se puede dar el lujo de dar una opinión política el embajador nuevamente representa la política exterior del país no se manda solo Recordemos lo que le pasó a Otero cuando habló de la dictadura que él no había sentido los efectos de la dictadura Perdón al embajador al embajador Contreras también en el 2015 en Uruguay que le pasó lo mismo que a Otero Exactamente le costó el puesto Ahora bien eso solamente va a ser un poquito de historia que los embajadores no pueden llegar y hablar así al lote desde esta parte del panel yo voy a hacer tal vez algo que podría ser un poquito políticamente incorrecto porque yo he visto varias veces lo que ha dicho el presidente y yo no soy del frente amplio ni nada no voté ni votaría jamás por Gabriel Boric pero en esta ocasión voy a hacer una pequeña defensa el estilo que tiene yo lo entiendo como de defensa una defensa en general no de él de los políticos que justamente muchas veces más que ser incomodados por el poder por los periodistas son a veces les tratan de poner la zancadilla el estilo de Gabriel Boric yo lo veo parecido al estilo de Trump un estilo parecido también si hubiese sido ojalá nunca sea presidente de Chile un Carlos Larraín un Carlos Larraín un Carlos Larraín por ejemplo que le dice a ver me quiere preguntar me quiere incomodar juguemos pero juguemos el mismo juego porque a veces es un poquito desagradable y quiero decir aquí voy a hacer una defensa de esta cosa particular encontrarse a veces no es el caso aquí pero en algunas ocasiones donde un periodista te hace la pregunta la responde el mismo y acto seguido te dice que la respuesta está mala bueno saludamos cariñosamente a nuestros amigos de Farmacia Socorro una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad un completo stock de excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado Farmacia Socorro las farmacias de Talca búsquela en www.farmaciasocorro.cl pronto en las rastras también y ojo reparto a domicilio en Talca por compras al teléfono o Whatsapp o también por su e-commerce ya lo sabe Farmacia Socorro en el local o también entregas a domicilio a mi me dieron ganas de viajar a quien no bueno volar nunca fue tan conveniente como ahora si KM Tickets el outlet de pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también puedes seguir a KM Tickets en todas sus redes sociales ya lo sabes volar nunca fue tan fácil el outlet de los pasajes aéreos y como no mis amigos de Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos ¿cómo? bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares si tal cual juégatela estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl y contacta con uno de nuestros ejecutivos que te dará toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión como siempre les quiero dar las gracias por preferir Sin Filtros el programa de actualidad contingencia y debate más entretenido de la televisión chilena ojo si quieres auspiciar Sin Filtro hola arroba Sin Filtro punto CL y vas a ser parte de la familia de este programa que estén muy bien y ojo nos puedes seguir en todas las redes sociales arroba Sin Filtro punto TV que estén bien lindo fin de semana chau ¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket Conoce más en www.kmticket.cl Con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares Ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real Invierte en compreoro.com Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalín Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache para toda la región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable Presentaron Sin Filtros Pass A Vida Alcalina Ther